www.pitusa.co.uk para que puedan contactarse con la marca y poder proponerles. De repente tienen la iniciativa en alguna zona del Perú, donde casualmente quizás se produzca también algodón o alguno de los insumos que tú utilizas. Porque esa es un poco la idea, que también se sientan parte de la construcción de la marca. ¿Qué planes tienes para más adelante con la marca? ¿Llevarla a otro tipo de diseños de repente o siempre quieres quedarte en este nicho de negocio? Porque yo tengo entendido, corrígeme si no estoy en lo cierto, que a veces las marcas lo que intentan es arrimarse muy a un nicho del mercado, las marcas de moda, o sea, tender a un segmento muy específico. No, no quiero ser así, no quiero limitaciones en la marca. Quiero siempre producir aquí, en Perú, eso no va a cambiar. Pero creo que vamos a empezar a hacer ropa para hombres también, porque muchos hombres han estado muy interesados en la ropa, en nuestros pantalones de la reciclada. Entonces, sí, como te mencioné, que me gustaría cada año tener un nuevo mensaje de paz y para que podamos ayudarnos, no solo el Oriente Medio, pero otras regiones en el mundo. Y ahora, entiendo el vínculo emocional que tienes con el Perú por también la cercanía que tu padre tiene con el país, pero en términos de moda, ¿qué tiene el algodón? ¿Qué tiene la tela peruana? ¿Qué tiene estos diseños? Tú dices que, por ejemplo, los colores, como el diseño que ya has puesto, se basan un poco en colores relacionados con el Perú. Para la gente que, de repente, como yo, que no entiende mucho de moda, ¿por qué un color puede relacionarse con un país y así? Pues, mira, muchas marcas vienen a Perú y producen en Perú, pero no usan nada, no hay ninguna influencia peruana en la ropa. Y para mí eso era algo muy importante, para mí, que cada cosa tenía un toque peruano, pero con mi propio estilo, ¿no? Pero sí, hay mucho, hay color por todos los lados en Perú. Es un país con mucho color y a mí siempre me han gustado los colores y siempre he sentido que no hay suficiente color en el mercado de ropa, ¿no? Siempre es gris, negro, blanco, colores muy aburridas y mezclas también muy aburridas. Y aquí mucho, como ves aquí, tienes como ocho colores en un trocito de tela. En un pequeño espacio. Pero Perú también tiene unas telas magníficas. Perú es el fabricante más grande de algodón Pima en el mundo y alpaca. Entonces, para mí eso fue algo muy importante, usar tela de muy buena calidad. Y también, como te he dicho, estamos usando también esta tela que es hecha de botellas plásticas recicladas. Entonces, también tenemos, estamos apoyando Greenpeace, ¿no? ¿Cómo es el proceso, por ejemplo, para reciclar tela? ¿Cómo lo hacen? Pues cogen las botellas, se puede ver un poco en el video, cogen las botellas, lo limpian, lo cortan en trocitos y desde allí creo los desarm, melt, no sé. Claro, se mezcla. Se mezcla y se deshace y así lo hacen el hilo. Pero yo creo que es más complicado que eso, ¿eh? Claro, es un proceso de más, pero que no es muy común, ¿no? Creo que son pocos los que lo están haciendo. Sí, yo creo que no es tan común. Muchas marcas no quieren usar algo así reciclado porque piensan que se quita el valor al producto, pero yo estoy completamente en contra de eso. Yo no tenía ningún plan de usar esta tela que es algo parecido a Polar, pero mejor. Pero cuando vi cómo lo hicieron, me quedé completamente fascinado el proceso y dije, bueno, me gustaría hacer algo con esta tela. Entonces, desde allí salieron nuestros pantalones. Claro. Ahora, ¿las ventas a qué mercado las quieres orientar? Porque está claro, bueno, que los insumos vienen de acá, pero, y por internet ciertamente puedes llegar a todo el mundo, pero ¿hacia qué destinos principales quieres ir? ¿Quieres ir a las grandes ciudades, llegar a países más bien de Europa? ¿Cuál es tu mercado objetivo? Mi mercado es todo el mundo. Todos los sitios que podemos vender, me gustaría vender, pero por ahora estamos concentrando las ciudades principales de moda, digamos, entonces París, Londres, Nueva York, me voy a New York Fashion Week en febrero para promotar allí Miami, San Francisco, LA, por un momento. Pero tampoco quiero limitar Pitusa a un solo mercado, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí también está, como mencionas, el diferencial que puede valer, o que puede hacer valer la marca Perú, ¿no? La marca Perú hoy día se está difundiendo en distintos lugares del mundo. Y tú, bueno, como diseñadora que has estudiado diferentes posibilidades de confección en diferentes países, ahí en Perú tiene algunas ventajas comparativas importantes, ¿no? Sí, sí, eso es obvio. Y además, mucha gente que yo creo aquí no lo entienden, pero en Londres y en Miami ha habido un repuesto muy buena con todo lo que es el peruano tradicional. Los, estamos haciendo faldas y tops y estos hacemos en vinchas y que todo usa como los diseños muy típicos peruanos. Y la gente le encanta eso, le encanta, le parecen muy exócticos. Y aquí siempre quieres lo que hay en el otro lado del mundo, ¿no? Y tú, digamos, viniendo de fuera, ¿cómo ves la actitud del confeccionista peruano hacia su ropa? El otro día conversaba con la gente de Cuyart, que son españoles, que tienen unos polos con diseños llamativos. Estaban con nosotros, recordarán, los televidentes, el día viernes, dos chicos españoles que vinieron acá, estuvieron de vacaciones un mes y se quedaron para siempre porque encontraron una forma de hacer negocio con la ropa en el país. Tú también tienes una propuesta basada en el Perú y a veces el empresario peruano no se anima. ¿Tú qué mensaje le dejarías a un empresario? Nos ven muchos emprendedores que quizá no se animan a dar el paso inicial hacia lanzar una marca. Yo he tenido muy buena experiencia, mucho mejor respuesta que muchas empresas en los Estados Unidos. La gente aquí muy profesional. Tengo dos chicas que tienen una compañía que se llama MG Modas y con ellas diseño toda mi ropa y me han apoyado muchísimo y tengo un representante aquí también que es amiga mía también que se llama Maura y ella también me ha apoyado y la verdad he quedado completamente feliz en realidad porque han sido buenísimas, buenísimas gente. Además nos divertimos, trabajamos pero nos divertimos, ¿no? y muy profesional, muy profesional y la ropa está hecha de muy buena calidad aquí en Perú y se puede ver comparando con algo hecho igual en China y algo hecho en Perú. La calidad es notable sin cuestión. Eso queda claro, finalmente como a veces aquí lo tenemos todo y bueno, la idea es a veces concebir la marca, tener clara la propuesta y lanzarlo porque los insumos están, el buen carácter de la gente para trabajar está y digamos, el sistema de producción también está. A veces el tema es lanzarse y como tú lo has hecho, tenemos la página, me indican para volverla a ver en pantalla, la página es www.pitusa.co.uk para que puedan entrar, ahí le estamos viendo, ¿no? las posibilidades que tienen de comprar en línea y ver los diferentes diseños. ¿Haces algo a pedido también? ¿O que te pidan, digamos, un diseño específico y ustedes lo puedan desarrollar? De momento no, pero igual sí, en el futuro igual sí. Una idea siempre, vale, y a veces ahora en internet todo se personaliza también. Todo, es increíble, ahora estamos en completamente la generación de globalización y uno se puede hacer algo en, yo dirijo todo desde Miami, pero con email nada es imposible, ¿no? Ahora ha cambiado mucho el mundo y mi ropa es eso, ¿no? La generación de globalización con un mensaje de paz para el Medio Oriente, textiles hechos en Perú y yo de española, inglesa, mis diseños son un poco de todo, influido de todo, de todos mis viajes, en toda mi vida, entonces es completamente algo mundial. Claro, entonces ya saben, los amigos televidentes pueden entrar a la página para ver los diseños también, para si tienen algún proyecto de responsabilidad social vinculado de repente con confección de ropa, lo puedan encauzar a través de Pitusa. Gracias Clara por estar con nosotros esta noche. Vamos a hacer una nueva pausa en Mercado Express, vamos a regresar con nuestro casero experto de esta noche, él es Luis Kisser, el expresidente ejecutivo de Front Consulting, y con él vamos a hablar de un tema que posiblemente sea del interés de muchos de ustedes, cómo constituir, cómo configurar una franquicia, a veces uno tiene un negocio exitoso, empieza a crecer, tiene 4, 5, 6 locales, ya no puede darse abasto para controlar más locales, cómo hacer que la marca siga creciendo de repente con una franquicia, de eso nos va a hablar Luis Kisser luego de la pausa.